Un día más acá en la Florida con el buen Kevin, el hermano del famoso Steven. Yo creo que le dieron ganas de ir al baño otra vez ayer. Yo creo que es. El trabajo de casería fue lo primero que hizo. Y hoy lo que vamos a estar usando, a lo mejor van a ser caños spinning, vamos a estar usando arreglos con flotadores, a ver si podemos atrapar unas tilapias, porque quiero pelear unas tilapias de esas de 5 o 6 libras, a ver qué tal jalan. Y tenemos planeado un rato hacer otras cosas, vamos a cocinar también acá. Así que todo va a estar interesante, ¿verdad? Así es, bien, bueno. Así que esperamos encontrarla. Así que señores, deseamos suerte y nos vemos enseguida. Bueno, llegamos al primer punto donde vamos a estar buscando estas tilapias gigantes. Créanme que esto es muy, muy lindo acá. El paisaje me encanta, la verdad. Lo malo de la Florida es que hay mucho viento, es lo único malo. Los canales no son nada grandes, son bastante pequeños. Los canales no son nada grandes, son tonelo ti Hilo, Voy a lanzar una así con flote y voy a tirar una así nada más con las lombrejas a fondo Acá hay mucho ablugio también ¿La mordió ahí bien? ¡Ay que fría está el agua! ¿Tiene? ¿Me lo trabuso ahí? Mira, ahí está picando una chiquitita, creo Ya vamos a sacar la atarraya mejor Si no están aquí Nos vamos a ir a buscar otro lado Son dos, tres, tres a la derecha hay otro Lagarto, ya me dio miedo aquí Bueno, andamos batallando ya con Con la caña y no, simplemente no mordido Y empezaron los invitados allá Unos lagartos ¿Ah? ¿Sí? Aquí van a estar entonces ¿Se peló Baltasar? Sí, tiene un ladito Sí, sí ¿O sería algún lagarto pequeño? No Zancudo, viejo Venga, que está adentro, güey No, güey, aquí no se meta No larga, la soga no, no ¿Quieres catarme para aventar los edad, güey? Sí, nada más que Nada más que sí traigo ¿Sí? Sí ¿Seguro? Estoy grabando, viejo La única que voy a sacar, viejo, que no quiere grabar No trae nada, viejo Oh, viejo, está buena esa Viejo, mire Mire, mire, mire No, güey, ahí están Ahí estaban, ¿ve qué le digo? No, güey No, güey No, viejo, no se meta, men Yo no me meto ni madre, ahí No pasa nada Me parece carpa Chulada de mojarra, ¿eh? Sí Ahí está, vean, primera tilapia De unas cuatro libras, quizás Viejo, del otro lado era el tiro entonces Sí Porque no le llega Ahí están Eh, viejo Esos son los nidos No, mire, estos dos ¿Traes o no traes? No Mire, mire cómo van allá Te ve que aquí están medio pantanosos adentro Sí No, ahí fue, no, ché Sáquelo lleno, pues ¿Sabes qué podemos hacer ahí? Mire, viejo Allá Sí, ahí traigo, viejo Sí Ahí traigo Ahorita le voy a decir algo que podemos hacer La real del bote, viejo Mire, ve Uh Uh, tremenda, viejo Ya me emocioné Y esa es como la cola roja, ¿no? Sí, son los colorados, ahí está ahí Ajá Está más grande aún, viejo Qué tremenda tilapia, la verdad Me lo voy a ir ¿Cómo crees, viejo? Vean esto, señores Una tremenda tilapia Segunda Así que ya tenemos dos Vean esto No sé Porque una está como más oscura que la otra Buen tiro, viejo Mira, viejo Ahí traigo Sí Todo esto está lleno de cama Todo esto está lleno de cama, viejo Mira, mira, no traigo más de una Sí Una lisa Una lisa, men Cuatro ya Cinco con la lisa Mira como me enredo Ahorita la se enredamos ¿Me lanzó una? Ya voy a lanzar una yo Ya me emocioné ¿Cuatro tilapia, viejo? Ya, viejo Cuatro lances, cuatro tilapia Una lisa Y aquí está la otra Ahí está, viejo Voy con un amigo y ya vengo Voy con un amigo ¿Un lagarto? No, viejo Queremos agarrar ese lagartito Que está ahí para comerlo Buenas, señor Chori Digo, señor Steven Y ahí viene, viejo Viejo, yo la quiero lanzar, viejo ¿Son lisa? ¿A qué son? ¿Crapi, qué son? Una crapi, no Y lapita chiquita Esa está muy pequeña, viejo Esta ya es el libero, viejo Sí, eso está muy pequeño A ver, pero están de buen tamaño No, viejo Se dejó solita Dicen los gringos Let it go, let it grow, ¿no? Y sí Y ese no se quiere ir ¿Qué onda es ahí? Me lo como, viejo Viejo, haga otro lanche ahí en la esquina Tres va a sacar de un solo Algún día voy a prender a lanzar la atarraya bien No Mira que no hay allá Viejo, estos zancudos no respetan el viento Un poquito para allá era Ah, ahí traigo, viejo Creo que ahí trae Son lisas, viejo ¿Son lisas son? Sí Pero trae un palo también Pero sí, viejo Tremenda Pero sí, me está gustando Hay muchas acá Hemos mirado cómo corren La verdad Pero ya están en los nidos Por eso están en estos pequeños Entradas de agua Ahí está, vean una más Parece que está ligado Sí, sí, viejo Sí Pinches peces, diablo, viejo Esos son, viejo Los que andan haciendo la burbuja Tres, trae ¿Y sabe qué están haciendo esos peces? Tragándose los huevos Tragándose los huevos Es lo que están haciendo ¿Le da para allá? Para sacarlos allá afuera Sí Tan feo, man Es el redondo, amado Mire, viejo Algún día se le va a hacer Que nos los comamos estos, viejo No, o sea que sabrán, la verdad Así que si alguien ha comido Ese tipo de pez que comente Oye, viejo Escucha eso Parece palo eso Tiene una maquita ahí, viejo Para sacar el pinate Tres de un solo Estos No tienen depredador, viejo No? Nada Y nosotros ¿Y nosotros qué somos entonces? Somos nosotros, viejo Pero no nos animamos, pues Este viejo está en la boca Ahí está Buenísima, men Excelente, lanza, viejo Toda la noche pasé aprendiendo No, no, no. Bueno, hoy creo que no nos ha ido tan bien como la otra vez. No sé si es porque aún está temprano por la mañana, el agua está bastante fría. Hemos andado en varios canales buscando las tilapias, pero solo hemos encontrado como unas seis vacas, más o menos. Eso es todo y uno ve diablo. Así que vamos a seguir lanzando ahí unos pocos tarreados más. Y después vamos a ver dónde poder cocinar acá. Hay muchos lugares muy bonitos, la verdad. Así que esto sigue. Sí, trae. ¿Qué mula viejo? Viejo, qué mula. Ahí están, ya ves. ¿Usted sabía dónde las tenía viejo? Le dije viejo. ¿Las dejó ayer ahí pasar? Es que hay estructura acá por eso es. Buenísima viejo. Miren, haga otro cerca del otro arbolito que está ahí. Dos buenos. ¿Quién no se bañó? Andan mucho esos pilotos ahí. Qué bonito. Ojo viejo. Ojo viejo, ahora sí. Ahora sí le pegamos. Le dije viejo que ahí estaban. Mire viejo, mire. Qué tremendas animalas. Viejo, ya me emocioné otra vez. Andaba triste viejo ya. Y adelantito de dónde estaban esas. Donde está el arbolito aquel viejo. Ahí. Mira esta. Mira esta rama. Está grande. Clase de tabla viejo. No se me hizo pelearla con la caña. Nos vimos batallando. Casi por dos horas. Y créanme que no muerden la carnada de estas ahorita. Yo creo que es por lo que están en los nidos. No sé. Mire. Sí, buenísimos. Vean eso. Así que yo creo que es suficiente. Pero vamos a seguir pescando. A ver si capturamos otras más. Tu récord mundial. Es mi récord mundial. Y apuesto que no voy a agarrar nada yo. Estoy salado. Nada. Nada. Usted la sacó toda. ¿Qué le dije? Nada, ¿verdad? Nada. ¿Viene viejo? ¿Sí? La neta yo subió el salado, le digo. Viejo, vienen varias. Mire, viejo. ¿Cuántos lances hice yo, viejo? Pero ahí no la tiré, ¿verdad? No, no la tiré ahí, viejo. Hice como 10 lances y nada. No es lo mío esto, la verdad. Lo mío es solo pescar con cañitas, dijo aquel. Viejo, lo único que le falta es lo que tiene con la vara. Paciencia, viejo. Mire. Buenísima, viejo. Tres más. Y el camarada ya. Esto pesado, ¿eh? ¿Y lo que falta? Como una... ¡Ah! Mira esta. Ya andamos como 25 libras ahí. Esta está buena. Y más las que tenemos en el bote. Bueno, como pueden ver, ya estoy en mi casa. En mi humilde cocina, digamos así. Ya se quieren caer al aceite. Desafortunadamente ya no pudimos terminar el video allá como queríamos en la naturaleza porque tuve que venirme. Así que lo que voy a hacer, voy a recordar viejos tiempos y voy a hacer una mojarra entomatada. Pero antes de entomatarla, tengo que freírla. Si alguien tiene un disco por ahí, que me lo venda o me lo regale. Porque... Vean esta. Exactamente. Se pierde en esa arcena. Como pudieron ver, no les mostré como las prepare o como las condimente. Porque eso cada quien las prepara a su gusto. En este caso yo siempre uso el sal nada más y el famoso adobo boy. Eso es todo. Vean esta. Espera que me voy a terminar una de estas mojarras. Lo dudo, la verdad. Se ve bastante apetitoso, la verdad. Ahorita lo que voy a hacer es ponerle el tomate encima. Y ya queda de esta manera. Acaso lo que hice fue ponerle tomate, cebolla y chile. Si quieres ponerle chile jalapeño o serrano, está bien. Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal. Pues no necesito probarlo, la verdad. Porque yo sí que está bueno. Un poco caliente. Ahorita saco el rifle, las ardillas me están llamando. Algo impresionante es algo que tiene esta tilapia. Así que quiero darle las gracias al grupo de Mesías Outdoor por haberme tratado o recibido de la manera que lo hicieron. Y muchas gracias a ustedes también por seguirme en este canal. Tienen muchísimas sorpresas para este subcanal Pesca Cocina y Mar. Ya que quiero empezar a viajar fuera de los Estados Unidos. A conocer muchos de ustedes, a conocer muchos países. Así que Sudamérica, Centroamérica, México. Que se agarren porque van a conocer el depredor de río. Así que señores, muchísimas gracias por seguir acá. Voy a terminar de disfrutar esta mojarra entomatada que es algo que me encanta. Y si les gustó este video, compartanlo, suscríbanse al canal si aún no lo están. Y nos vemos en la próxima.